Te escucho, te escucho, te escucho, cuando os digas Hola, bienvenidas A mi canal Hola, bienvenidas Me encanta, me encanta, a vos a lo amo Bueno, como digo yo Dale Ori Dale, que me haces re Bueno, yo voy a decir elegente Y vos estás todo en rojo Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Y en el video de hoy, estamos con compañía Presentate Fede ¿Cómo están? Bueno, un placer enorme Para mí Ori, gracias por abrirme las puertas De tu casa, de tu canal, dejarme estar acá En este lugar tan mítico, que lo he visto tantas veces En video Un saludo para tus seguidoras, tus seguidores Un placer enorme En serio estar acá, y agradecerte Dejame agradecerte, por favor Por la humildad que tenés, y lo bien que me Trataste, la pasé hermoso Y bueno, ahora acá A ver qué puedo hacer acá Tratar de aprender de vos Hace poco que estoy en esto Y para mí, imagínense el privilegio Que es estar con la número uno Como les digo yo Y como pienso que es Ah, no, es un genio Lo van, ya lo amaron Y probar Y probar Probar toda esta locura que tiene acá Que miren, miren cómo faltan los estantes Todos esos perfumes Los quiero hacer probar Así que bueno, vamos a ver Qué puedo hacer Claro, bueno Antes que nada Síganlo a Fede Suscribanse a su canal Fede Perfumado Fede Perfumado Tiene que ver también el Instagram Y bueno, no les dijimos Qué vamos a hacer Él va a probar y reaccionar a mis perfumes 100% sinceros, ya sabes Si no te gusta Me lo decís Vamos a ver Y bueno, agarré como lo Lo que más quería que pruebes Lo que yo creía que Que no sé Algunos te van a gustar Otros no sé Y bueno, nada Arruntemos Ah, antes Perdóname que te interrumpa Déjame felicitarle también Por los cuatro perfumazos que tenés Ay, gracias Tuve la suerte de probarlos Para no hacer ninguna Y que sospechen nada Porque viste que siempre la gente Los probé afuera de cámara Y puedo decirte 100% sincero Que me volvieron loco Ya sabes que me gustan Los perfumes dulces Y lo que es Coco Rush Y Julio Loco, loco Me encantaron Pero las otras dos Son dos bombas Cockbomb Como lo dice el nombre Es una cosa espectacular Gracias Como lo vi en varias reseñas Es tal y cual Como lo describen los chicos Y pude conocerlo Y después el que tenías puesto Hoy cuando me recibió Que nos saludamos Néctar Me encantó Y tranquilamente Creo que va para Los cuatro van para los dos sexos Así que No lo quise meter Acá esos perfumes Porque dije Bueno, no sé Van a decir Que eso yo No sé Viste que la gente Pero que digan lo que quieran A mí me encantaron Y voy a dar De ellos en mi canal Así que Ah, gracias Amiga, gracias Por dejarme conocerlos Un placer Un placer Y por todo Yo quería tu opinión también No Yo se lo mostré Fuera de cámara Dije Probálo Pasamos una tarde Muy amena Pasan como cuatro horas Que estamos acá Y recién estamos grabando Para el canal de hoy Adelanto de todo Que no perfume De la vida en sí ¿No? Una tarde muy amena Sí, mal Así que bueno Ahora sí Perfumes ¿Listo para oler? Para sentir cosas diferentes? Listo, listo, listo Bueno, vamos a arrancar Con el perfume más polémico Que no le gusta a nadie De YouTube Este perfume es como El más negativo A mí me gusta O sea, no es de mis favoritos Pero me gusta mucho Me lo llevé a mis vacaciones Y lo recontra Disfruté con mi mamá Mi mamá también Demi Buller Se llama Womanity Como varios de sus perfumes Son bastante polémicos Por ejemplo En la línea de hombres Bastante son Complicados Ay sí, tal cual A mí me gustan Me gustan mucho Permiso Decime lo que huela Y yo te voy a decir Que tiene Porque Bueno, ya para decirte Si me gusta o no Es un perfume raro Pero Como lo describiste Pensé que iba a ser Otra cosa Yo es un perfume Que Usaría tranquilamente Que regalaría Tranquilamente ¿En serio? Sí, sí La verdad que ¿Y lo usarías como hombre? Sí ¡Ea! ¡Ea! Ya te lo digo Bueno, este perfume Tiene higo Tiene caviar Y No me acuerdo más Pero Yo le huelo una vainilla Que creo que no es de nada Tiene una vainilla Yo se lo siento No sé si lo tiene o no Pero No lo declaran Pero yo huelo una vainilla Mucha gente se dejó guiar Por el caviar Pero para mí el caviar Se sabe que el caviar En realidad No tiene aroma a nada Vos suelete el caviar del sushi Por ejemplo Y no huele A absolutamente nada Le pusieron Notas marinas Notas saladas Para mí tiene una sal marina Y esa Esa Como decimos Esa vainilla O algo Que le da ese aporte dulce Y hace que las cosas Estén en armonía No entiendo por qué No entiendo por qué Están criticados De story Porque dicen que huele A parte síntima femenina ¿Sabes por qué? Porque dicen que huele A pescado Con el caviar Mucha gente No huele El caviar no huele a nada No huele a pescado ¿Me entienden? No es una fragancia muy rica Por eso yo no te quise decir nada No, no, no Pero No, no Ya digo que a eso no huele Tiene como su punto fresco Tiene como algo jugoso del higo Siento una vainilla Siento como una sirena recién salida del mar Como con la piel salada A mí me recuerda más A lo que es la planta del higo Más que a la fruta en sí Tiene néctar de higo Hojas de higo Y árbol de higo O algo así Muy, muy bien La verdad En serio Lo usaría Y Marquísimo Yo no lo veo tan polémico Pero bueno Si vos sos la que sabe de esto Y por algo YouTube Capaz que en YouTube Hablan tanto de este tema Gonza lo tiene ¿Gonzá lo tiene? Sí No, Gonza es una cosa Tiene todos los perfumes del mundo Es una cosa increíble Yo sigo manteniendo que lo usaría Muy bien No, yo lo veo usable totalmente No entiendo por qué es tan criticado Sí, man Bueno Pasemos al siguiente Uno de mis perfumes favoritos Que lo tengo muy gastado Y tengo otro más Eso te iba a decir ¿Le diste? Le di duro Y me parece divino Es de la marca Lolita Lempica No sé si alguna vez escuchaste No, yo te voy a ser sincero De perfumería femenina Estoy aprendiendo acá con vos Y mirando tus videos Bueno Me divierten muchísimo Me divirtió muchísimo El que hiciste la Adivinaste No Ibas reconociendo tus fragancias acá Con tus amigas Muy, muy bien Muy bien Muy bien Gracias Bueno, este es el Lolita Land Y tiene un durazno Precioso Que me fascina Y me parece muy adictivo Muy realista ese durazno Me hace acordar como a una tartita de durazno O sea, una torta No sé Con un poco Con un poco de azúcar diría Porque es bastante Yo lo siento Por lo menos En mi nariz Bastante dulce Y tal cual Agradable Me encantaría Creo que una mujer En una cita Que una mujer tenga puesto esto Ay, regreso Yo lo recordaría para una cita Totalmente Si las tuviera Pero bueno Si las tuviera Pasan dos años Y sigo esperando Pero bueno Pero si no Siento como un merengue azucarado Con un durazno Una torta de durazno Es como una torta de durazno Con una vuelta de tuerca Con algo un poco más Más dulce ¿No? O sea Merenguitos No sé Sí Qué rico Me da felicidad Me está dando hambre a mí Amiga Más que felicidad Bueno, quedaron las malletas No, quedaron todo No, excelente Excelente atención Ahí tomamos un cafecito riquísimo Con un montón de cositas ahí Ay, qué rico No me quiso recibir Le dije ¿Qué llevo para merendar? No me quiso recibir nada Tu presencia Por favor ¿Qué te parece el ahorita? Me gustó más que el primero Está bien que es más El otro es más jugado Es un perfume que apunta otra cosa Como la mayoría de los de Muller Son más complicados Esto No te digo que va a lo simple Pero sí es mucho más llevadero Sí Y No sé a quien no le gusta Una tartita de durazno Ahí Con un poco más de merengue De azúcar Muy, muy bien No saca sonrisas Tranquilamente por una cita 100% 100% Qué cremoso ¿Cómo anda ese oride En lo que es proyección y duración? Ah, excelente Los dos O sea, se sienten Digamos Son bombas atómicas nucleares Diferentes Porque uno El turmeric Se va hacia lo fresco Y este Hacia lo dulce Envolvente Cremoso Eso te iba a decir Porque si encima Tiene una buena duración Y proyección Es rico sentir a una persona Y miren que yo tengo El reformulado Y dura una locura Así que nada Para tener en cuenta Bueno, ya vamos dos Muy bien La verdad me gustaron los dos Qué bueno Yo encima te traje cosas diferentes Porque vas a ver Un extremo Un extremo Al otro Ahora vamos con otro Este es nuevo En el mercado Todavía no lo mostré Ni en un haul Se llama Devotion Y es de Viste Tengo el privilegio Gracias Muchas gracias De nada Es de Dolce y Gabbana Calidad El Dolce Quería que lo pruebes Porque ya vi Que es de tu estilo A ver Uy Qué rico ¿Qué es esto? Viste Hasta yo siento Que te lo podrías poner Y te quedaría muy bien Esto que tiene un limoncito Sí Un cítrico ahí en la salida Sí Que va yendo para el lado dulce Cremoso Exactamente Es un limón azucarado Uy es una cosa Y viste que el que te gusta Busca y tu número uno Que ahora no me acuerdo el nombre El rojo Que tiene esa flor de azar de naranjo También El espíritu de Antonio Banderas Sí Lo vimos grabando ahí Sí Este no tiene Neroli Pero tiene esa flor de azar de naranjo Pero es muy delicada Es un limón azucarado Con una vainilla Claro Un limón cremoso No es punzante No es un limón Que va Viste eso Que te pega en una trompada En tu cara Un limón mucho más suave Que se va volviendo Cada vez más cremoso Ay Viste lo que es Yo lo olí Fue amor A primero olfato Dije No, no, no Me lo tengo que llevar Otro Otro que usaría tranquilamente Ahorita Digo Viste Yo te dije Tranquilamente Así como yo uso Dieron Colón Donde O sea Esto es Aparte Va a ser sexy No sé Eso te iba a decir Que el Dieron Colón quizás es un poco más veraniego para el día Fresco Y este también No es que sea un perfume empalagoso Yo no lo siento No sé Vos después me dirás Como la tela y todo eso Pero Tiene una vuelta de tuerca más Es un poco más seductor Es muy delicado Es bastante íntimo Pero me encanta Me encanta Me encanta Este también Para una cita Para la cercanía Sí Totalmente Definitivamente Totalmente Esto me tiene embobada loca Y creo que un hombre también lo puede utilizar Así como por ejemplo Bueno Juliet es totalmente diferente De mi de mi marca Porque tiene una manzana Pero tiene como esa vibra Sí Eso te iba a decir Eso te iba a decir Osta Que tiene Me recordó con ese limoncito A tu perfume Por lo cremoso Por lo cremoso En la parte del limón cremoso Qué rico Qué rico Muy buenas Muy buenas Opciones tenés ahí Falta la cita Falta la cita Pero Fragancia para la cita Hay De sobra Ya llegará Después tenemos este También O sea Yo lo recontra Vivo en un hombre Esta es la marca Cajali No sé si la conoces Ok Esto se consigue En los Sephora En Estados Unidos Y bueno Se llama Vanilla Royal Sugar Patchouli Ahí estamos Esta mi hermano Me la saca Se quiere quedar Con mi perfume Te digo O sea Uy Bueno Acá tenemos otra cosa Y me voy Pero yo te voy a decir A ver Miratelo Algo floral Tiene Está en inglés Espérate que traduzco Vainilla Sí Ron dorado Creme brûlée Que es un postre Ay ¿Viste lo que es? Ay qué rico Azúcar moreno Oud Y patchouli Azucarado Con mucha azúcar Es un patchouli Lleno de azúcar Con un nude Una vainilla Un caramelo Porque bueno El creme brûlée Es un Es el La vez Postrecito de vainilla Con caramelo flameado arriba Sí El nude Se siente un poco ¿Sabés a qué me recordó En pasajes de la fragancia Al esencial Oud ¿Vanilla o no? No El clásico El clásico Bueno son parecidos ¿No? Tienen una vibra muy parecida Pero De fondo ese ud Que me lo confundí con flores yo Pero no Es que es el ud Tranquilamente Esto lo puse al nombre ¿Viste? Yo también te lo probaría Para salir Exacta Y me va a seguir Viste que me dice gorda Che gorda Yo quiero este perfume O sea ¿Dónde lo compro? Le digo Difícil de conseguir ¿Cómo te queda vos? ¿Cómo sentís? ¿Tan elogiado? Empoderada Yo me siento Empoderada Con toda la personalidad Con este perfume O sea que voy No sé si sería de fácil gustar No sé vos si pensás que No Pero a mí me gusta eso No a todo el mundo que te huela Le va a parecer Uy que rico perfume Como quizás fue el otro que tenía limón El anterior Tal cual O sea no es tan gustable Para alguien con personalidad Y con alguien como Ori Que tiene un montón de fragancias Y que ya tiene la nariz un poco más Entrenada Me parece ¿No? Y que se Uno va conociendo Y se va Se la va jugando cada vez más Con las fragancias Esto es un patchouli azucarado Con mucha vainilla Y una vainilla azucarada Acaramelada Otro que también usaría Sin ninguna duda Vamos ¿Viste? Muy muy bueno Un toque elegante Que le da luz a cada fragancia En la que está Por lo menos para mí Me encanta Y aparte del no ser tan conocido Me encanta que Que bueno Que lo estés probando No, no Bueno igual Como te digo Estoy aprendiendo con vos Y yo tengo un canal De fragancias low cost O sea que todo lo que me está mostrando Ori Algunas bombas No las voy a ver Gracias amigo Por dejarme conocerlas Porque no lo iba a ver Así que Que venga la siguiente A ver Pasemos Oler en el ambiente Para que queden Venimos Venimos probando Varias Varias fragancias ya Bueno Esta catalogada Como de las fragancias Más sexys No sé si lo viste Alguna vez El frasco Es el Alien De Mugler A ver Una de las fragancias Más sexys Sí A ver qué te parece Vamos a ver Lo volví a primero Sí Entonces me saca ventaja Para recordar A ver qué te parece No Bueno Las caras no mienten ¿No? Este es un jazmín Bien floral Te iba a decir Bien floral Bien delicado Eso Bueno El jazmín En muchas fragancias Encima low cost Calculale Que no es el mejor jazmín De todos Es muy Sintético A veces Está súper fuerte Acá Esta era una perfecta armonía Es un perfume De una novia Yo me imagino Una novia Yendo al altar No sé Con este perfume Con el ramo De jazmines Perfumada así Perfume de novia Es espectacular Es un perfume Para estar bien vestida ¿No? Para una ocasión especial Como decíamos Un casamiento Una cita más que importante Una muy buena cena Sí Va a ser en canto Nunca fui Tenemos que ir Tenemos que ir Nunca fui Y prepárense Que si viene un nuevo vlog Podemos estar haciendo Dori Conociendo Y yendo a comer A varios lugares A mí me hablas de comida Ya me compraste Yo ya hablo de comida Porque me encanta comer Y bueno A mí que me ven Estos cachetes No son Obviamente Porque coma cosas light Me encanta la comida Así que Me mueve Charlamos más de comida Que de perfume soy Es verdad Un jazmín Suave Delicado En el micro Le voy a dar ese toquecito Como ese jazmín Limpio Limpio Tal cual Y de fondo las maderas Dentro de lo que es Lo sencillo Una fragancia Súper súper rica Tal cual También para mí Tiene vainilla Aunque no sea declarado Pero para mí Ahí hay una vainilla Hay alguno Que no me guste Porque estás tirando Todos los perfumes Que la verdad Que llaman bastante la atención Yo pensé que en Humanity No te iba a gustar Por eso te lo di primero Ahora después Voy a leer a hacer Flutter de nuevo Pero me gustó Me gustó Sí Bueno Qué bueno Y aparte dije Ya que le traigo Le voy a traer cosas distintas Para que pruebe Tenemos acá La Casa Montal No sé si la conoces Bueno Este se llama Ristretto Intense Café Uhhh Ristretto Muy amado por hombres También este perfume A mi hermano También le encanta Este también Te lo Te lo sacarían Si pudiera Sí Sí Tal cual Este bueno Café Café Rosas Y tiene caramelo Y vainilla Bueno El ristretto Cafecito Bien fuerte Ah claro Acá está presente Ciertamente Un café intenso Sí Me encanta Siempre que puedo Tomo ristretto Un café Un cuerpo Y acá Lo que sientes es eso Un café Viste que hay muchas fragancias Que el café está En un segundo plano O está con Bastante más Como suavizado No es tan protagonista acá Bien dicho el nombre Está bien presente Le pusieron un poquito De salsa caramelo A ese ristretto Pero vos Tengo una de las delicias turcas No ¿Cómo que no probaste Delicias turcas? No, no, no Delicias turcas no Son de rosa Unos bocaditos No, no Ah bueno Andate a el rallar No, no Tengo que ir a probar Algo de eso No, es riquísimo Son unos bocaditos Que es increíble Una locura Que el aroma De las rosas Vos lo estás comiendo Porque es el sabor Es una cosa locosa Y bueno Nada Es eso El perfume Totalmente unisex Historia Re, viste Esto lo recontra usaría Ya te lo digo Viste Y Hasta la mitad Hasta la mitad O sea, por donde vamos ahora La que más me Me llamó la atención La que más te perfumás Antes de verte Sí, me empujo un poco de esto Es re aceitoso Se te pega Y no se te despega La ropa en el pelo De todos lados A ver, el frijito Permiso Es la nivelación justa Entre café Rosa, caramelo, vainilla Es una exquisitez Y ese café bien presente Viste Bien presente Tomando el protagonismo De verdad Calidad, calidad Bien puesto el nombre En ese ristreto Sí, es verdad Muy bien puesto el nombre Sinceramente sí Bueno Continuamos con Tom Ford Este Gonza se enamoró De este perfume Desde que lo probé En tu canal No me saco de la cabeza En Metallic de Tom Ford Estoy doliendo calidad acá Esto es Bueno, a ver No sé Porque es muy No le va a gustar A todo el mundo Pero a mí me parece Súper sexy también Me encanta Es un perfume Que no está hecho Para gustarle a todo el mundo Entonces esto No Es atalcado Distinto Sí Tiene adeidos Tiene vainilla A mí huele a lujo O sea, mira lo que es Este frasco Huele a lujo Sí Es un hotel Cinco estrellas Y vos ahí caminando Pasando con este perfume Matás Se me hace de Ori Que es un perfume De disfrute personal No sé No sé La estela Ni la duración Pero Es una cosa Que me dura Es de los que más me duran De mi colección Claro No es un perfume Que capaz te levantas Y decís Obvio usar este Es cuando lo tenés ganas de usar Cuando querés oler a esto Decís Hoy usa este Tom Ford Y te lo vas a poner En feliz de la vida Sí Y dura una locura O sea Y se siente Tiene estela Es una locura Como ese aroma Sabés que le siento Olor a limpio A eso huele Pulcro Totalmente Pero no Bueno Hemos subido para mi canal Un par de perfumes Pulcros también Pero esto es Otro nivel Para llevarlo a los perfumes De hombre Así como tiene Prada Que tiene ese limpio Que es de otro nivel Bueno Tom Ford Es calidad Es calidad Este es uno de los que más me gustan De Tom Ford Sinceramente Por Dios que rico que es ¿Viste? ¿Te lo querés probar el piel? Sí 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 No 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 Pero esto Este Este merece la pena Merece la pena No estoy Siempre cerca De Tom Ford Así que vamos a aprovechar A conocerlo Es una bestia Pero sí Lo veo del disfrute personal No un perfume Para todos los días No un perfume No obvio Para todos los días No 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 Bueno Si tuvieras la plata Capaz que sí Amiga No se repone fácil No no Acá en Argentina Hay que cuidarlo como oro Bueno por lo menos yo Hay gente que lo sigue usando Yo mis perfumes los uso Para alguna ocasión especial Si bien Bueno no sé vos Qué pensás Solí Los perfumes Que cada uno se pone lo que quiere Pero los ves como Hay gente que los usa Para alguna ocasión especial Y otro que lo usan Yo también Cuando tengo ganas de ponerme un perfume Lo uso No importa Es un estado de ánimo Como me levanto a la mañana O sea a la mañana Me levanto Y me prevoca Ponerme algo No un confort Pero sí No sé Me he puesto No sé qué decirte ahora El dor por ejemplo Claro Un día que no iba a ir a ningún lado Pero quería sentirme Perfumada rica Y levanta Levanta el ánimo Levanta el ánimo Aromaterapia al 100% Sí tal cual Lujo Pulcro Una cosa ¿Querés probarte el restrieto también? Bien vos decime El restrieto Perdón para el restrieto Me lo voy a llevar puesto Ah muy bien Me encanta Perdóname amiga Que te mangué los perfumes Pero bueno Encantado Muy bien Vamos con el próximo Vamos con el próximo Aura de Mewler Mirá lo que es este fresco Permiso Es un corazón Es un corazón Es una reina Si te soy sincero Hasta ahora No hubo ningún perfume Que me hayas mostrado Que no me hayas sorprendido Para bien Pero dije Le voy a traer cosas Quizá no les traigo De blanco Lo mismo de siempre Dije Voy a traerle cosas diferentes Uy esto Está diferente Uy esto También Súper unisex O sea Era un hombre También ¿Qué pensás? Este es Como su frasco Verde Un ruibarbo Súper Endulzado Súper endulzado Súper endulzado No sé Con mucha vainilla Eso tío Tiene alguna Fruta Algo O no Solamente ruibarbo Puede que sí Creo que tenía pera Pero no estoy segura Tiene olor A una fruta Bien dulce Jugosa Yo me Sabes que me imagino Transportate A un pastito Que está Recién regado Y lo llenaron Con un balde De salub De vainilla De salsa de vainilla Para el café Al pastito Y no sé Algo ácido Tiene también No sé De ruibarbo Obviamente Verde ácido Pero me encanta Me enloquece Totalmente También unisex Coincido Coincido Lo usaría Y tiene Como un olor De un juguito A fruta Algo que no sé Le quisiera conocerlo Un poco más después Es llamativo Después vas a ver este video Y te vas a acordar De esto De los que te gustaron Voy a ser sincero Le he dicho a Ori Que iba a estar nervioso Y iba a sufrir esto Pero estoy disfrutando De una manera Tremendo ¿Cómo nervioso? Yo le dije Pero si me llegué Grabando todos los días Entiéndanme Pengo la número uno ¿Cómo la voy a estar nervioso? Como les digo En este lugar Que vi un montón de videos De ella Estar acá Es un privilegio Y conocer Todas estas bombas Primero rompimos el hielo Le dije Bueno A ver Comemos algo Un cafecito Me estuvo calmando Me estuvo calmando No amiga Es Hay algo Hay algo Que siento Como una fruta jugosa Sí Puede ser Me recuerda Como un jugo Como de chicle O de caramelo No sé cómo explicarte Es bien dulce Es muy rico Un insecto totalmente Y si no es un insecto Yo lo usaría O sea Capaz que Es algo Que usaría yo nomás Pero yo me lo pondría Bueno Como te dije A mí me encantan Las fragancias dulces Quizás soy un poco Criticado Dentro de lo que son Los reseñadores Está loco en los hombres Qué necesidad de criticar Si cada uno Se pone lo que quiere Me encantan las fragancias dulces De una fragancia de nena De esto Me encanta Yo le dije a Ori Me encanta De hecho tengo Una de mis fragancias favoritas Stronger with Intensely Que la tuvimos ahí Lo amo A Ori le gusta Así que Tenemos los mismos gustos Y las dos fragancias de Ori Que son dulcecitas Me encantan Como les digo Les repito Y estas también Muy bien Es que me lo han comprado Un montón de hombres Y al principio Yo entiendo Van a decir Ella hace videos Para chicas Pero claro No No le daban la chance Y no lo podían probar Claro No lo podían probar Pero era solo de chicas Coco Raye Una bomba Es una esposa de locos Bueno Tenemos por acá Un perfume también de Mugler Una estrella Edición especial Que se llama Angel Crozier Este también tiene higo Pero es diferente a Humanity Vamos a ver No me vuelen los dedos Porque a mí me caen los dedos Ah bueno Acá el higo está mucho más presente Sí Es como una mermelada Sí Esto te voy a decir Esto tiene no olor A las hojas Ni a las plantas Esto tiene olor A la fruta Abierta O sea digamos Sí, sí Totalmente Súper endulzada Ya lista para comer Con un montón de azúcar Y con azúcar arriba Sí, sí Riquísimo Bueno Esto me encantaría Olerlo a una mujer En una cita Totalmente Totalmente Sí Perdóname Le como el cuello Tati Que seas vos Mi mujer Le mando un beso No, claro A ver si no me meten Un escobazo Ahora cuando llego a casa Claro No, no, no A ella A ella Obviamente no Este tiene que No, una locura Una locura Si querés cumplido Si querés impactar En una cita Creo que no declaran coco Pero yo sentía coco Y un patchouli Pero súper rebajado O sea no es el típico patchouli De Müller Que te da una patada No, me parece súper delicado Como que la fruta Se siente bastante No sé A mí me gusta mucho Muy bueno Yo siento Bueno, oligo Azucarado Bien dulce Alguna flor ahí de forno O algo de ese estilo Sí, creo que tenía magnolia Presente Y como algo dulce No sé si es una batón Con una vainilla No sé Paquilla seguro Qué cosa rica que es esto Ah, pralines tiene Pralines Ahí va, ahí va Yo voy recordando Porque viste tantos perfumes Y acordarse No, es imposible Yo estudié, ¿eh? No estudié Agarré No, no, estamos Vos me decolás Sí, es más De hecho en un momento Me dijo Elegí vos Cual querés Y luego No estudié nada Todo así Así que bueno Todo espontáneo Como se nota Que sabe Que sabe Antes me mostraba perfumes Y yo trataba Vieron de De sacar Sin saber Las notas Que de hecho Le he mostrado Fuera de cámara Recién a Ori Uno Que hizo un amigo mío Y sacó todo Pero es una genia Una genia total Gracias Bueno, acá tenemos Coco Vanille De Mancera Un perfume que también Mira, todo lo que lo usé A mí me encanta En este tipo de aromas Mancera es calidad también Es calidad Me encanta Y me parece precioso A ver qué te parece Rico Pero Este quería Este quería probarlo Todo lo que es Mancera ¿Viste que a veces A veces uno espera Una cosa No, no, no Bueno, el nombre Ya te lo dice Un coco Un coco bien presente Te siento el coco Con algo más Acompañado Algo dulce No sé si será Te digo Sin saber No sé si es vainilla Si es un poco de agua tonka Tiene una vainilla Muy prominente Tiene unos jazmines Que para mí Son muy protagonistas Se siente totalmente Tiene jazmines Tiene tene Mira, casualmente Comparte muchas notas Con coco rash Pero coco rash Es más cremoso Y esto es más fresco Para mí Sí, coco rash Es un poco más Cremoso Y con un poco Hablando Tratando de explicarlo Como con más cuerpo Esto lo veo que es Un poco más fresco Muy rico Pero también con esas ¿Qué me dijiste Tiene de flores? Jazmín El jazmín para mí Se siente un montón Son Yo creo que son Como unos jazmines Bañados En mucha, mucha, mucha Vainilla Y ahí un coco Queda bien Esa vainilla Esa combinación Queda muy, muy bien O sea, si bien puede ser Que sea algo simple A mí me encanta Y por algo Lo usé tanto O sea Lo mismo que el otro Que probamos Que tenía Coco y vainilla Y las flores Y el jazmín Cómo se siente la calidad En lo que es una fragancia Hay que uno a veces Compra lo que puede Pero cuando te compras O tenés la suerte de tener Ese tipo de fragancia La calidad En la profundidad Que se sienten las notas Es una cosa de loco Bien cremoso Riquísimo Bueno, acá viniste Experiencia enfativa No, no, increíble A probar cosas nuevas Porque aparte ¿Qué manera? ¿Qué manera? Tanto perfumes de mujer En una perfumería No vas a ir a probar No, 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 no Olvidate Y menos de eso ¿Sabes qué? Quiero probar un mancera Hasta como me sacan Matando No, no, no Para eso estamos Bueno, a ver ¿Qué va quedando? Me encanta Este es el Linterdit Rush ¿De su nombre? No lo he probado Tiene varios flankers ¿No? Obviamente Exacto Bueno, este es un flanker Ay, qué tonta Este es un flanker Hoy estuvimos complicados Con los Latter Ese no quería que sea afuera Ese quería que Estuvimos rodeando Latter con Ori Ay, no, no Permiso Este es un flanker Del original Pero a mí me gusta más El flanker Es lo personal Linterdit Rush Que a ver Las notas están acá Porque no me acuerdo Sé que tenía jengibre No ¿Qué dice acá? No Dice algo en francés Que no entiende nada No sé François 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 Dice Una flor Chanel Una flor Sí Una flor Sí Charnelle 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 En verdad sé Claro, como envuelta Debe ser No sé a mí me lleva ¿Qué es eso? Estamos traduciendo acá A ver Dice un acorde Epique Rouge Como de Un acorde Un acorde épico Rojo ¿No? Rouge No sé Sé que tenía jengibre François Florales Sí, flores Y yo le siento Un dejo de miel O algo Una vainilla Sí, sí Una vainilla Algo así Sí, no recuerdo Porque este es bastante Como reciente Me regaló Dulce Romy Para mi cumpleaños Un saludo grande Un regalón Que casi La mato ¿Cómo me va a regalar Un perfume de Gerenci? Está loca Aparte que yo lo amaba Este perfume No puedo creer Cuando me lo dio Casi me agarraba Lo veo también Para una cita En cercanía Digamos Ya más Viste Esos perfumes Que tenés que acercarte No sé la duración Te estoy diciendo Cómo me gustaría Olerlo esto ¿No? En alguien Es muy duradero Es importante Tenés buenos perfumes Con buena estela Y buena duración La verdad Que no te compras Me gustan las bestias De ahora igual Perdoname Me dijiste sinceridad Sí Es el que menos El que menos Me llamó Digamos Hasta ahora Hasta ahora No que sea feo Son dos cosas Totalmente distintas Me gusta Pero es distinto Igual los otros Como que tenían No sé Ciertas notas Que me gustaban más Que Por algo te lo di Sí, sí Ahora te había dado raros Bueno Estos son los más raros Te los voy a dejar Al final Uy Más raros Sí Porque Sí Pude que no te gusten Bueno Continuando con el Canra De la etapa Uy Este también Lo quería probar Sí Este yo dije Este lo tiene que probar Sí o sí Van a ser las primeras Atomizaciones de este frasco Ya bajaste uno, ¿no? Sí Lo vi ahí en tus otros videos A ver Si te gusta o no te gusta Igual es bastante A ver Extraño Pero Te tiene que gustar Lo dulce No sé Este tiene una nota De dátiles Tiene unos dátiles Una canelita Eso te iba a decir Tiene una moscada Especiado Es especiado Pero me lleva Como si fuera Una torta Con dátiles Una venilla También muy rica Una torta Bastante particular Amiga ¿No le guste? No, no, no Es que no me guste Sino que no lo veo Como un perfume Tampoco de que le va a gustar A todo el mundo No, no, no Selectivo Para alguien que ya Como si fuera un perfume Sí, sí, sí Sí, sí, sí Totalmente Rico Rico También es Interesante Una nota alcohólica Que no es declarada Como un licor Un licor Puede ser Me recuerda Bueno, si hablas De esa torta Esa torta Tendría en el bizcochuelo Algo Algo Un alcohol No sé si un licorcito Pero sí Sí, totalmente No sé si te animas a probar ¿Cómo que no me voy a animar? Por favor ¿Cómo que no me voy a animar? Porque quizá vieron en piel No sé A ver Esto sí Esto sí que debe durar Esto no me lo voy a sacar más Duradero No, es rico Y sí Coincido que algo de alcohol Tiene que tener No sé igual Si está declarado o no Pero algo de alcohol Tiene que tener Algo de alcohol Pero sí Para mí también Como un Hasta un whiskey honey Pensé Como algo honey Algo dulce Claro, sí Que acompañe No, no Igual tampoco está lleno de miel El whiskey O sea, es un descant Esto me parece tan adictivo Tan sexy Sexy Esto a mí me conquista Y selectivo Yo coincido que esto es selectivo No es para De fácil gustar O sea, que le va a gustar a las masas Pero al que Al que usa sí Al portador sí Y esto también O sea, indicado para hombres y mujeres O sea Uy, acá en piel vas Levantando otras cosas también Se pone power Y me parece No sé Me voy a acordar Esto me voy a acordar toda la noche Porque sé que va a estar ahí Sí, sí, tal cual Le vas a hablar todo Pero en fumado Vas a llegar No, lleno de perfume Lleno de perfume Van quedando menos De los que yo seleccione Tenemos el Moschino Pasaban tres horas Moschino Fresh Gold Cuture Esto es un perfume Que siempre está en promoción Siempre, siempre Yo no sé por qué Pero lo he visto Hasta en 30 mil pesos O sea Y es de Moschino Hace poco por hoy Y no sé por qué Siempre lo ponen en descuento No sé si a la gente No sé si a la gente no le gusta o qué Pero a mí me gusta mucho A ver Y es una bomba Es increíble lo que dura O sea, este perfume es eterno Este tiene notas frutales Tiene mango Y no recuerdo más Pero me hace acordar Como un shampoo De pelo Un pantel Eso te iba a decir Un acondicionador Como intensificado Con un aroma potente Recién salí de bañarme Estoy limpita Y estoy Con olor a mango Un acondicionador de mango Está bocado Y quiero sentirlo en piel Sí Este también No entiendo Por qué lo tienen en promoción Porque es un perfume Mejor, ¿no? Sí, bueno, bueno O sea, aprovechen a comprarlo Porque está a de buen precio Suave Dura un montón Hermoso Y es precioso Me llama un acondicionador de mango Tropical También Esto yo me lo llevé a las vacaciones Y lo amamos Con mi mamá Las dos Lo usaron Lo usaron bastante A mí me dice que coincidimos Le digo Me puse y es que Yo también La doce el mismo Pero bueno Es muy rico perfume También Muy, muy bien También Para serte sincero También lo pondría No digo que sea malo Pero las otras bombas Que me hiciste probar Se llevan Son otra cosa Y son otra cosa Sí, sí, sí Eso es lo que tiene de probar No perfumes distintos Como te pasó Cuando lo que estuvimos viendo Que pasamos Lo que hicimos en mi canal Pasamos de lo frutal A lo pulcro Lo más dulce Bueno, obviamente Un perfume Te va a llamar más la atención Que otro ¿Qué otro? Te va Este de la tafa Que me pusiste Es una cosa de loco Lo siento Ah, viste Es un tremendo Te invade Sí, sí Entonces te tuvo la mala suerte De venir después de esa bomba Ay, sí Es verdad, es verdad Y encima tiene eso De como de crema Condicionador Cremita Suave Es suave Es suave Pero muy rico Muy rico Huele a limpio Sí, obvio Por eso me lleva Recién bañada Sí, qué lindo Con el pelo mojado No, te pongo en la ducha A ponerte este perfume Debe ser la gloria misma Es arremendoso La gloria misma En la playa También En una pileta Con el pelo mojado Y te pones esto Y sos una diosa Totalmente recomendado Para esas ocasiones También Para disfrute personal Sí, sí Sin duda Bueno Escándal by night De shampoo Vos ya lo viste Y te llamó la atención Sí, sí Me llamó la atención Las patitas estas Muy lindas Todo lo que es escándal Ay, sí Más o menos Por el mismo lado A este hombre me encanta Es muy rico Es muy rico No para mí Pero mi hermano lo tiene Y es riquísimo Le queda riquísimo Permiso, eh Sí Es dulce Y a quien le gusta La fragancia dulce Sí Usted tiene una miel También lo usaría Ya te lo digo Y lo usaría ¿En serio? Lo usaría, sí Sí, cómo que no Tiene cadamelo También cereza Qué rico que es No, no En las mujeres Te quedan hermosos Ay, sí Sí, sí Te sentís empoderada Como las patitas estas Viste que lindo Que es llegar Saludar a alguien Y que llegue Esa espiela Sí Me encanta Esa es que yo disfruto Era un perfume Otro perfume Que mordería el cuello De mi mujer Obviamente Así no me pegan hoy No, sí, sí No, qué rico que es Qué rico que es Para una cita también Le dijiste que vinieras a probar El perfume femenino Obvio, obvio que sí Te dijo Seguro a full Probando perfumes Y a llegar con un olor a A mujer De todo Tengo de todo De varias mujeres Tengo para probar acá Igual le hizo mayoría Unisex ¿En los libres Los conocías? ¿Cuál? Libre No Ah, muy bien Estos son como Bastante conocidos Yo hice molestando Qué bueno Me recontra alegro Yo tengo el libre Eau de Parfum Y tengo el libre Intense Y después salieron 800 millones de flankers Iguales Que para mí me parecen Al pedo Sinceramente O sea, ya Estos son los que más Me llamaban la atención Este es un perfume Que la primera vez Que lo sentí No me gustó Y lo odié Me pareció repugnante ¿Fue amor a segunda vista Este entonces? Ah, una quinta vista ¿Amor a quinta vista? Porque cada vez que lo lian No me gustaba No me gustaba No me gustaba Yo estuve en el lanzamiento En la perfumería Cuando trabajaba Y lo tiraban en el ambiente Se perfumaban Perfumaban a la gente Me pudrió Es muy rico A primero el tanto Pero me parece riquísimo Es muy rico Después cuando yo estaba En Estados Unidos La que vivía conmigo Lo usaba Y me terminó encantando No ella Sino el perfume ¿Viste que a veces A uno le pasa De clasificar un perfume Que la primera vez No te llamó la atención Y como que lo dejás No le das otra oportunidad O le diste una o dos Y no te terminó gustando Y a veces pasa Traten de darle oportunidades ¿Viste? Y se revierte La situación esa Las cosas Claro Este tiene una mandarina Que me parece Riquísima Muy realista Con una lavanda También relajante esto Sí Este perfume es súper relajante No sé vos para qué lo usás Pero a mí esto me relajó Sí Es riquísimo Una mandarina suave Lo uso para primavera Lavanda Porque tiene esa parte fresca Que me copa La lavanda Tiene una parte limpia Y bueno Una vainilla Pero muy delicada No es tan densa Como otros perfumes Lo siento Como una mandarina No de esas que explotan De naranja ¿Viste? De ricas Así Como una un poco más Verdosa Digamos Pero viste Una mandarina más verde Con ese olor sutil Es muy agradable Este perfume No sé cómo no me agradaba Al principio Por eso hay que dar oportunidades ¿Cuánta gente Se compra un perfume? Te digo Que me lo dicen Y me pongo loca Ay no me gustó Lo voy a poner En un grupo de frío Que lo voy a vender No le diste una chance De probarlo Ay no me duró nada Listo lo vendo No 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 dale chance Porque los perfumes cambian Algunos maceran Algunos intensifican Con el tiempo Entonces no es lo mismo Yo siempre es lo que digo Probarlo y probarlo Y probarlo Dale chances Y también llevarse Por una primera impresión En esto Es complicado No es siempre la correcta Ni en las personas Ni en los perfumes Nunca la primera impresión Es la correcta Ni en las comidas Porque te puede sorprender Y ni hablar Que si vas a una perfumería Te atomizas una o dos veces Haces esto Y ya no te gusta No tenés que dejar Que la fragancia También vaya Llegando a sus fases Y a veces pasa que En la perfumería Tiran tanto En el ambiente Que te confunde Después lo probás En tu casa En un Dickens Por ejemplo Y el guisado Olía algo distinto Es otra cosa El perfume te lleva Hasta las vacaciones Y aquí tenemos El Libre Intense Que salió después Esta opción Me parece que Ese va para primavera Verano Y este lo hicieron Con el mismo ADN Obviamente Pero una versión Más otoño E invierno Con una vainilla Más pesada Más denso Claro Con algún agregado Más para que Exactamente Sí Pero tiene esa parte Limpia igual ¿No? Igual la mandarina Y la lavanda Sí La lavanda Obviamente Lo principal Y después Los otros Que vinieron Después No me llamaron La atención Y no me los comprarían Y son Son parecidos Entre esos Que salieron O con estos También O todo parecido El Le Parfum Vale No me jodas Podrían haber hecho Otra cosa Pero bueno Nada Se siente Con otro peso La fragancia acá Sí Más densa Más aceitosa Más densa Ayuda más Esa vainilla Bueno Tiene que tener Mejor Seguramente Proyección Ficación Y todo Para no ser Tan volátil Como aquella Hasta ser más Más densa Es muy duradera Libre ¿Sí? La otra también Dura bastante Sí, sí Pero es más fresca Hoy estábamos hablando De eso también Con Ori Que hay un montón De fragancias Que por ejemplo En el lado de hombre De diseñador mismo Que duran tres horas Que son de diseñador Con un montón de plata Y que no llegan Lamentablemente Bajó la calidad En muchísimos perfumes Y eso también Les conviene a ellos Que no dure tanto Para poder vender más Obviamente Y reponer Antes había fragancias Que duraban doce Y para economizar también Van economizando Van haciendo un poco de todo Me gustó más El Que sería para verano Ajá Y libre Sí Ajá Es precioso Todos son públicos Bueno Terminando Porque ya estamos Aunque no lo van a poder creer Porque no quería Que sea tan largo No quería cansarlo Porque viste Que te terminás drogado De perfume Es así Te duele la cabeza Porque la luz Todo Tenemos dos perfumes De la línea privada De Dior Bueno Estos Se lo compran mucho Hombres también Fijate que En Youtube Haber más reseñas De hombres Que de mujeres Son por un lado El Fair Delicius Y por el otro Vanilla Diora Te voy a hacer probar Primero el de vainilla Y el Fair Delicius El más raro El final Yo los tengo Tamaño chiquitito Gracias a Dios El de vainilla me gusta El otro Gracias a Dios Sí Porque son bastante especiales Bastante particulares Vanilla Diorama Es la línea privada De Cristian Dior Exclusiva Uy ya llegó Un piñón Esto fue inspirado De un postre Que le hacían exclusivamente A Cristian Dior Solo para él La receta Obviamente es sagrada Exclusiva Y de Dior nada más Tiene como un toquecito Gourmán Esto Sí Tiene una naranja Tiene Ron Vainilla Mirá vos Bueno acá lo que siento La vainilla Una nota alcohólica Que no sabía que era Ron No sabía que era Pero se siente Está presente El postre Sí Vale No La verdad que esto Esto totalmente También un hombre Lo pudo usar Re Súper Este sí Este a mí me gusta Creo yo que Me parece De todos los que probé El más masculino ¿En serio? Este sí Wow Sí Por lo menos que vos me decís Así Tendrías que elegir una Para hombre Esta Junto con el café Es que la rosa Ahora se está usando Mucho en los hombres Bueno Esto también Al ser de la colección Privada Imagino No es un olor Que encontrás En todos lados No es un olor Que va a ser No es la típica Vainillita Es una vainilla Más jugada ¿No? Con esta nota alcohólica Otra fragancia De disfrute personal Ojo igual Que vas a tener cumplido Con esto No es que no Sí Obvio Sí Totalmente Yo te lo alabaría Sí Por una cita Es muy rico Es muy gourmand Muy rico Súper gourmand Parece un postrecito Con un poquito de alcohol Ahí en ese Sí Tiene su dulce justo ¿Viste? Porque no es como un escándal Que te dice No Ni cerca No Tiene un dulce justo Es como que Cuando no se zarpan En dulce Es como que La idea no es Protagonizar lo dulce Claro Sí Está bien balanceado Está bien balanceado No es el paladoso No te van a palagar Bueno el fern deliciosé Es bastante extraño Y me preguntaban mucho Si se parecía A mi perfume Nectar y Ambrosía Porque casualmente Deliciosé Se llama también Pero Y comparte muchas notas También Pero es otra cosa A ver Yo tuve la suerte De probarlo A los dos Hoy Este ahora Y al otro Ya lo probé Distinto Diferente O sea También Esto Según sus notas Tiene Coco Tiene chocolate Tiene caramelo Tiene vainilla Y yo dije Yo me esperaba El chocolate acá Y me encontré Con otra cosa Yo no Perdón Pero yo no siento Eso No siento una fragancia así No huelo Eso que me estás diciendo No los huelo así Digamos No siento una vainillita suave No siento un chocolate Siento No sé cómo decir Yo cuando era chica Recolectaba hojas Me encantaba Juntar hojas De los árboles Que se caían Y yo las juntaba Y la febría Y me lleva a una hoja Estoy oliendo a una hoja La fotosíntesis De la planta La plastete Y algunas hojas Que sacan juguito Eso sí Eso No Que la enunciaron un poco No le siento olor a eso Que se clara el perfume Ciertamente Ori Perdóname que lo diga Vos decime Que sos la que sabe de esto Y que lo tenés Y es tu fragancia Te quiero probar el pie No sé si te gusta Para el pie Pero Esta sí que no me la pondría Esta Te la rechazo Esta es la que sale En último puesto Perdona Pero yo vi las notas Y me esperaba Veste que a veces No seguía por las notas Ves Que tenía Me dijiste Vainilla Tiene vainilla Tiene caramelo Tiene chocolate Coco Yo me espero mínimo Algo parecido No sé A la fragancia Que estábamos nombrando Dulzonas Gourman Gourmanes Con muchísima más presencia De lo dulce En la nariz Y si yo veo las reseñas Y te juro que no entiendo Cómo es que dicen Chocolate Acá Encontramos Un chocolate Con leche No sé qué Y yo digo ¿Qué están diciendo? No sé que cada nariz Es un mundo Pero yo no logro Percibir Yo no voy a leer las notas Y voy a Viste que a veces Te dicen Ya te imaginás Vos en la cabeza Te lleva Bueno Acá fue Esto es un claro ejemplo De que no Porque vos me dijiste Todas las notas Y la verdad Fíjense mi cara Vuelve para atrás El video Yo no sentía nada De eso No era la idea No te voy a decir Que me llevó unas hojas Porque vos venís Estaba tan enfocado En buscar eso Que me decís Chocolate No No Vainilla Caramelo Después yo siento Como un dulzor En el secado Pero no llega a ser chocolate Es como que endulzan Una planta Perdóname que te lo diga Pero Algo No tiene nada parecido A tu perfume Me gusta mucho Con tu perfume Tiene otro Otra El nombre se parece Delicio Y el frasco Bueno La mitad Si es parecida Pero después Aromáticamente Por mal que compartan notas No No Último Perdón Capaz que hay gente Acá amante De este perfume A mí no me gustó Y Menos Cuando me vas leyendo las notas No encontré nada de eso Me esperaba algo Más gourmand No Pero es Creo que si lo Lo hubiera conocido Sin saber las notas Digamos Sin que me digan las notas No hubiera esperado Lo que esperás Cuando te dicen Esa combinación Que a mí me encanta Ay a mí también Bueno Vainilla Caramelo Chocolate Quir no lo va a querer Como acabamos de decir Todo el video Nos encantan las fragancias dulces Dulces en palagosa A mí me gustan las fragancias en palagosa No es que tengo problema en decirlo Pero esto no 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 encontré nada de lo que dice Ayori Perdóname Pero no Tal cual Tal cual No lo pude encontrar Bueno Hasta acá estamos con el video Gente Así no se hace tan largo No nos cansamos Obviamente hay un montón En la colección Que bueno Quedará para una próxima colaboración Vamos a hacer otra colaboración Por favor Vamos a recordarlos Y bueno No se olviden de seguir a Fede Muchísimas gracias Por estar acá Yo estoy re contenta Me encantó La colaboración Y no solo por el video Sino de sí Conocernos Charlar Totalmente Muy divertido Agradecido En serio Agradecido Por abrirme las puertas De tu casa Y como hablamos siempre Con un amigo El canal También es tu casa Porque Acá están todos tus seguidores Y la gente que querés Amigos de todo Y tener un espacio acá Es muy bien Ya ven Que es un genio Tienen que seguirlo Vayan a suscribirse a su canal Apóyenlo Muchas gracias Muchas gracias Y bueno No Obviamente que no Yo tengo pocos meses acá Nos cuesta todo Cuesta Pero la humildad Que maneja Esta cosa increíble Chicos Paren Pausa Me trajo un regalo Hermoso O sea ¿Qué necesidad de traer Un regalo tan loco? Pero decís porque Le digo Vamos a merendar Bueno Decime que llevo No, nada Bueno Algo tengo que llevarle Y él también Hablando de humildad Acá tenemos al señor Nunca voy a olvidar Que cuando tenía 300 suscriptores Ah Tampoco tengo un montón Estoy cerca de las 2.000 Pero Cuando tenía 300 Ya compartía las cosas acá Sí Imagínate estar acá parado Y tener 2.000 Personas alrededor Feliz de la vida Así que ¿Qué más puedo decirte? Mirá el desastre Que dejamos ahí atrás A que todas las fragancias Pude conocer un montón La verdad que Me gustaron El 99,9 Porque no me gustó Fue la última Menos la última Pero me voy súper sorprendido Y impactado Por la calidad de muchísimas Y bueno Acá tengo una mezcla De fragancias Hermosa Increíble Así que Mira Gracias por todo Y bueno Y ahora sí Sin más nada Que decir Como digo siempre Nos vemos en la próxima Chau chau Adiós Gracias por ver el video